El fin de la historia Y la gente aceptó semejante mentira ¿Por qué? Porque le vendieron la idea que con el fin del muro de Berlín El comunismo se había acabado Mientras todo lo que es el fabianismo Venía conquistando y conquistando naciones A través de los esquemas de la socialdemocracia Y que no es otra cosa que eso Hacer un Estado todopoderoso Y una sociedad dependiente de la misma No se quiso entender Cómo había afectado ese proceso a Latinoamérica en lo profundo Cómo había afectado ese proceso a mucho, mucho de Europa No se quiso entender absolutamente nada Sobre la realidad de lo que no estaba cambiando Imagínense, estaba empoderando que era China No se quiso entender que lo que había en la Rusia postsoviética No es democracia, sino mafia Y es una cosa muy bien organizada No se quiso entender realidades tan sencillas Como el ABC de lo que estaba sucediendo Pero todo el mundo quiso consumirse esa ridícula mentira Para que todo el planeta se la consumiera Es porque hubo mucha gente avalando la mentira Consciente de que era una mentira Eso es muy importante que se entienda Entonces, la realidad del fin de la historia Embaucó al planeta en la realidad que estamos hoy Por supuesto que lo que estábamos viviendo en aquel momento Era el proceso que iba a sembrar este absurdo Y esta tolerancia a lo ridículo Este amor porque lo que no está bien Sea lo que ejerza en el poder Lo hemos discutido más de una vez Europa completa A Claudián Mira en Latinoamérica Los obreros fiderúrgicos que llegó al Brasil Mira el militar revolucionario que llegó a Venezuela Mira el indígena que llegó a Bolivia Todos destructores de la nación Porque todos llevan bajo el mismo discurso Socialismo Entonces cada vez que estos se encontraban Con el hecho de generar una oposición La oposición simplemente era más izquierda vegetariana Frente al proceso socialista de izquierda carnívora Que había tomado el poder El proceso de izquierda carnívora Por supuesto tomaba más allá del poder ejecutivo Como siempre hemos dicho Una de sus primeras misiones No solo es el control de la estructura académica No solo es el control de la estructura mediática Sino que te controlan el aparato de justicia Para que no puedas ir en contra de esto Entonces eso es mucho de lo que estamos viendo hoy en Brasil Mucho de lo que sucedió en Bolivia Y por eso la vuelta Mucho del control de lo que hizo posible Que el kirchnerismo volviese de nuevo a Argentina Entonces La realidad de cuando el planeta completo Se consumió aquella mentira Esa semejante estupidez Es no entender que existe un pensamiento político Que el pensamiento político No es algo que tú le quitas el que hace y se lo pone Porque donde de verdad se hacen las cosas Hay una visión Hay una visión de futuro Hay una visión que busca un esquema Que mueve a las sociedades en general Hay una visión de comercio mundial Hay una visión de entendimiento de nuevas fronteras Hay una gran visión sobre la población en sí Pero la gente quiere pensar Que en el mundo se piensa Como las estupideces que se piensan En los políticos regionales de nuestros países Que importa en algo Las ridiculeces que diga el guiado Las mismas estupideces que diga Leopoldo O las mismas mamarrachadas absurdas Que diga Maduro Con respecto a los tiempos de la colonia No tiene la más mínima importancia Frente a la realidad Que han marcado hacia nuestros países Debido a la aceptación de aquella mentira Se desmontaron las barreras naturales Frente a los procesos socialistas Y cuando una sociedad desmonta Las barreras naturales hacia lo que está mal La misma se ve penetrada Y por lo tanto después optada Y hace que la propia sociedad No encuentra cómo enderezarse Cómo volverse a poner de pie Lo peor es que no encuentra Cómo volverse a poner de pie Porque no entiende los efectos tendenciales Que va haciendo posible Todos esos efectos tendenciales Que va haciendo posible Que no te puedas poner de pie Porque no quieren aceptar cosas Que son básicas ¿Qué es lo básico? Lo básico es el individuo Lo básico es la familia Lo básico es el respeto hacia la sociedad Lo básico es la nación Entonces si nosotros entendemos La importancia de la existencia De valorar al individuo De respetar la idea de familia Y comprendemos lo que vale una nación Entendemos lo que significa el patriotismo Por supuesto vamos a poder ponernos de pie Frente al desastre De la tamaña estupidez aceptada Que desmontó la sociedad occidental Hay cosas que de verdad Te dejan sin palabras Pleno siglo XXI Y estos individuos Siguen haciendo lo que quieren Y la gente lo sigue escuchando La oposición es complaciente Pero la gente tampoco piensa No tiene cómo pensar Porque eso es otra cosa Que es muy importante entender Como en realidad La gente está sumida En la banalidad Y en la estupidez Y pierde tiempo En la estupidez Y en el sobrevivir Pierde el norte Y en la respuesta Volvemos Es sencillo Individuo, familia, sociedad, nación Son cosas que son muy sencillas Para entender Son cosas que Pero Cuando empiezas a hablar Del individuo No vale Porque crees que No, no, no Tú tienes que ser igualitario Tienes que ser humilde Baja la cabecita Arrodíllate Si hablas de la familia No vale ¿Para qué la familia? La familia es Hay 28, 81 tipos de género No, no, no La familia tradicional Eso no existe Eso es anatema Cuando te hablan de una sociedad Que funcione No, lo que hay son islitas Islitas No, porque aquel eje es negro Y hay que respetarle Su asunto Aquel eje es gay Este es transgénero Este es extraterrestre Aquí está la unión de asmáticos Y perdonen Pero esa es la realidad Que se está viviendo Entonces la sociedad No puede imbricarse No puede interconectarse Y cuando le hablas de país De patriotismo De nacionalismo Lo único que cuentas Es la más profunda estupidez Y desamor hacia lo que le pertenece Desamor hacia su nación A su tierra Entonces Por supuesto Ese es el resultado La esencia para poder rescatar Nuestras naciones Rescatar nuestra sociedad Rescatar al individuo Rescatar a nuestra familia Rescatar el modo de vida Es básica Es sencilla Pero la sociedad no puede responder Porque está imbuida Entre la banalidad La estupidez Y es sobrevivir Sí, yo escuché mucho A venezolano Que se queja De que no tiene medicamentos Que no tiene comida Pero de verdad Nadie Se quejó Por no tener libertad No saben qué es eso Lo perdieron hace tiempo Como concepto No lo pueden entender Y hay un punto Que es muy importante Que el venezolano Que es latinoamericano Y ya se pasa De nuestro Subcontinente Y para que se entienda En cada uno de los lugares Del mundo No hay a dónde correr No hay a dónde correr Lo que está viviendo Latinoamérica Es impresionante Lo que está viviendo Europa La fotografía De la situación Creo que está clara Lo que se vivió En estos días En Australia Creo que demuestra una realidad Lo que está pasando En Suecia Asusta Lo que está viviendo Los Estados Unidos Que ahora Hasta los pusieron En distintas ciudades Restricciones Para la compra De papel higiénico Entonces Lo que está viviendo El mundo Es que te está diciendo No tienes para dónde Coger No tienes a dónde correr Valora lo tuyo Rescátalo Esa es toda la clave Y para eso Volvemos a la misma fórmula Que habíamos hablado Viviendo, familia, sociedad, nación Estaba leyendo una investigación Que hizo la organización Inside Crime Acerca de las disidencias De las FARC Cómo crecen y se extienden En territorio venezolano Y dicen algo Que ya todos sabíamos Que tienen estrechas relaciones Con el gobierno Pero me extrañó Que por ejemplo El Frente 10 en Apure Se ha enfrentado agresivamente Con el ejército De Venezuela Y así Todos no han sido Desalojados Lo que pasa es que Ahí tienen que entenderlo Como el problema De las bandas El ejército de Venezuela Está funcionando Como una estructura De sicariato Que va y ataca A entes de la guerrilla Que se comportan Fuera de las órdenes Del secretariado ¿Ok? Entonces Si el secretariado Que está en Venezuela Necesita que tal ruta Esté funcionando Para tal servicio Y a veces ceden Una ruta O un espacio Para que el ELN Sea el que haga Sus marramusias Y hay una estructura De la FARC Ahí designada Y esa estructura De la FARC Dice Yo estoy muy bien En este caso El Frente 10 Yo estoy muy bien Estoy haciendo mucha plata Tengo mujeres Soy dueño De esta sociedad Y no voy a soltarla Entonces La FARC Para no mover a sus hombres Le pide a la segunda Maduro Maduro No, por favor Mándala Mándala El ejército venezolano Que atienda esto Que haga Su reclamo de la soberanía Entonces Eso A eso A eso Llevaron El ejército Libertador Las células De las Disidentes De las FARC Están arraigadas Obviamente En las minas De oro De Amazonas Y en el estado Fronterizo De Apure Obviamente Que van a estar En los lugares Estratégicos Para seguir Medrando Y estaba Sí, pero muchas veces Perdón, Jenny Es que muchas veces Chocan con las necesidades Del ELN Que tenían más tiempo Establecido en la zona O sea que Los disidentes De las FARC Los desplazaron Sí, porque Son los que Por los acuerdos Por la cantidad De acuerdos Y por supuesto Por el negocio vigente Y más como el ELN Todavía puede hacer Fiesta legal En Colombia Es decir Tiene carnet para matar La FARC No puede estar Matando legalmente En Colombia Porque allá Son partidos políticos Respetables Entonces Aquí La FARC Tiene que buscar Sus espacios Y bueno Está el secretariado Dando una orden Y la orden Cuando algún tipo De los componentes De las unidades Ellos no las cumple Alguien tiene que ir A reprimirlo Y para eso Maduro Con su acuerdo Y en sus necesidades Así que La FARC La FARC La FARC La FARC